El partido del día de hoy, Barcelona Deporting Club perdió 1-0 contra Independiente del Valle con un solitario gol de Lautaro Díaz. Barcelona asuma su segunda derrota consecutiva como de visitante y Fabián Busto está en la cuerda floja. Todo depende del partido contra Musurruna esta próxima semana que se jugará. Y de ahí el campeonato ecuatoriano de fútbol se paraliza ya que tendremos fecha FIFA. Ecuador jugará dos partidos amistosos contra Australia. Así que Fabián Busto tiene para recomponerse y sacar adelante del club ya que es un torneo muy corto. Y sabemos que Barcelona puede llegar a una final siempre y cuando se recomponga y juegue bien el equipo. ¿Qué te pareció el partido del día de hoy entre Independiente del Valle y Barcelona? Sabemos que Independiente del Valle dominó el partido tanto el primer tiempo como el segundo tiempo. Así que Fabián Busto tiene para recomponerse durante toda esta semana y jugar bien de local contra Musurruna y sumar los tres puntos posibles. Gracias.